Bueno, aunque usted no lo crea, si está desinformado, mis queridos televidentes, hubo también una banda de rock sinfónico de origen italiano, Premiata Fornería Marconi, a hacer rock sinfónico en italiano. Los argentinos inventamos rock en español. Estos tanos también hicieron sus locuras. Es un video de principios de la década de 70, está en blanco y negro, tomado la RAI. Bueno, parte para amenizar de un tema bravo. Tenemos al doctor Arturo Araujo aquí en la mesa, que es candidato a intendente, por una lista distrital. Y la primera pregunta, ¿qué es más difícil? Porque antes de llegar al punto de por qué querés ser intendente, Arturo, me gustaría saber, que vos me contés, ¿qué es más difícil? ¿Manejar central? ¿Conducir los destinos del colegio de abogados? ¿Qué es más complejo? Es más complejo manejar el colegio de abogados. Por la cantidad de temas. Y bueno, en función de los cuatro años de experiencia en el colegio de abogados, en central fueron 90 días. Y sobre todo, el rol que nos tocó jugar a nosotros, era a partir de tener la suma del poder público, vamos a decirlo claramente, porque éramos tres interventores, con todas las facultades habidas y por haber, y con el respaldo del tribunal. De manera que ese escenario fue realmente mucho más manejable de lo que hoy es el colegio de abogados, con un directorio, con una asamblea, y con 7.500 abogados, que están continuamente viendo qué se hace desde la conducción. Pero fueron dos experiencias inolvidables. ¿Vos sos hincha de central? Sí. Fueron dos experiencias inolvidables para mí. ¿Son difíciles de conducir los abogados para que todos consensúen y llegaran a una posición, llegar a un lugar, establecer metas? Es difícil conciliar las posiciones, porque todos los abogados tienen su código, su versión, su punto de vista, pero finalmente en los objetivos, cuando se presenta objetivos claros y alcanzables, se encolumnan todos, ¿no es cierto? Y hay un gran sentido del gremialismo, y hay una gran disputa por todo lo que son las entidades del foro. Colegio de abogados, caja forense, caja de jubilaciones, tribunal de disciplina, todas esas áreas se disputan electoralmente. Así que estamos un poco acostumbrados a lo que es la campaña política, ¿no es cierto? Históricamente, los abogados fueron los protagonistas en la política argentina, también en muchos lugares del mundo. Ahora, aquí en Santa Fe, hemos incorporado médicos e ingenieros, también como profesionales que van marcando camino. Acertadamente. Porque antes había que ser abogado. No, 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 acertadamente. La capacidad que puede tener un ingeniero para conducir una provincia o una municipalidad, es notable, además, la capacidad de síntesis organizativa, de fijar sus objetivos y cómo alcanzarlos, es fantástico. Y después, con relación a los médicos, también, los médicos, bueno, porque además le agregan, ¿no es cierto?, ese aspecto tan importante de la sensibilidad que tiene el médico en la atención al paciente. En fin, es una percepción distinta y todo válido, todo válido. ¿Por qué después de dos experiencias tan fuertes te querés meter en este lío de que eres el intendente de la ciudad de Rosales? Bueno, la razón fundamental es toda una vida prácticamente, trabajando en entidades intermedias, ONG, en fundaciones, y llega un momento que uno dice, se hace mucho desde acá, pero no se podría hacer mucho más desde la función pública. Y bueno, intentémoslo. Además, una vocación política que siempre tuve, mi abuelo materno también desarrolló toda una actividad política muy importante en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿En qué partido? Radical. Ajá. Radical. Y hubo un quiebre, ¿no es cierto?, por parte de la familia Araujo, ¿no es cierto?, en el sentido de que, bueno, después de ser antiperonistas, ¿no es cierto?, mi padre se dio cuenta de que el camino era dentro del desarrollismo y a través del desarrollismo al peronismo o al justiciarismo. Yo, desde siempre, ¿no es cierto?, participé ya desde el año del lunes siguiente al que Alfonsín gana las elecciones, yo me afilié al partido justicialista por la bronca que me dio que ganara Alfonsín la selección. Mirá vos, fue una declaración fuerte, ¿eh? Sí, 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 es sincera, pero fue así. Está bien, pero para hablar con el cassette es demasiado aburrido. No, 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 además llegar a este momento y no hablar, claro, me quedo en mi casa, me quedo en mi casa con nueve hijos, siete nietos, y bueno, no, no, no. ¿En tu casa te dijeron, no, para qué te vas a meter? Sí, 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 tal cual, mi madre preocupada, mi esposa, pero mis hijos varones sobre todo, que son seis, vamos, dale, metele, dale, apoyamos, te seguimos, te acompañamos, te alentamos, fantástico. Y el resto de los amigos con los cuales uno está permanentemente, lo vieron de buen agrado y la gente que me conoce dice, bueno, qué bien, qué decisión importante, qué valentía, bueno, poco lo que vos estás expresando, ¿no? Y decidiste jugar en política, porque hay que tomarlo como un juego, por eso explicábamos cuando hace el video anterior, la comedia permite el juego, y siempre se piensa la comedia como un género menor, sino que hay llantos y hay risas, pero no llegamos a la tragedia que vimos en otras épocas. Esta decisión de jugar, ¿saliste a jugar solo? Es decir, bueno, yo creo en esto, más allá de los candidatos a gobernador, etc., yo tengo una propuesta para Rosario, yo interpreto eso. Así es, de todos modos no estamos solos, hay un grupo humano, ¿no es cierto? Solo, no me refiero a tu soledad, sino a la... Sin padrinazgo, porque esta es una lista distrital para intendentes y concejales, no cubrimos diputados, senadores y vicegobernadores. De todos modos, lo decimos también, con todas las letras tenemos un gran recuerdo, por buenas gestiones, las gestiones de Obey y de Reutemann. ¿Y a quién vas a votar en la interna? ¿Me lo querés contar o no? Cuando vayas, yo todavía no sé cómo va a ser, va a parecer un ataúd de un picmeo en la primaria. A gobernador, ¿a qué vas a votar? A Perotti. A Perotti, sí, 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 absolutamente. Con Perotti tratamos de conformar una lista, es decir, integrarnos en la lista, y ese lunes no fue posible, ese lunes que vencían las inscripciones no fue posible, de manera que dijimos, no, no, si llegamos hasta acá, seguimos y seguimos, y el 22 de mayo para nosotros no es solamente la llegada, ojalá que lleguemos y bien, sino es una primera posta, es decir, una primera parada, pero no es la meta final. Vas a aplicar el viejo concepto, el que gane conduce, y los que no llegan a la victoria acompañan, ese es el lunes. Sí, 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 siempre y cuando no haya que taparse la nariz. ¿Y vos ves algo que dentro del peronismo hoy que implique taparse la nariz? Yo con muchas cosas de la gestión nacional no estoy de acuerdo, yo lo tengo que decir porque si no estoy mintiendo, de manera que eso es toda una definición. ¿Qué es lo que no te gusta? El estado permanente de conflicto, no se puede gobernar así, no se puede gobernar así, no se puede estar en la sesión de ayer, antes de ayer, como perro y gato. ¿Pero no es la historia misma de la Argentina, más allá del gobierno de turno? Bueno, pero para eso estamos, para decir, vamos a hacer una política distinta, una política del acuerdo, una política del diálogo, de la negociación, de la pacificación de los espíritus, sino hay un estado de crispación que no conduce a nada. Y a nivel nacional, ¿qué ves vos de opción? Por lo que veo, si Cristina se presenta, vos no la votás. Mirá, voy a tener que analizarlo mucho tiempo. Mirá, estoy haciendo revelaciones que a lo mejor no me sirven políticamente, pero la cosa es así y yo no voy a cambiar a los 60 años de viejito. ¿Vas a votar un peronista o podés votar un extra partidario? No, no, no. Ah, presidente. No, 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 un peronista. Bien. Es decir, más, digo, decía que Carlos Alberto Rembrandt fuera el candidato a presidente. Sería, bueno, la coronación de toda una gestión. Para mí sería fantástico. No sé si es posible, una vez, bueno, hasta se lo pedí genuamente, bueno. ¿Qué le está faltando a Rosario? En un minuto no lo tenés que contestar porque tengo que cerrar el libro. Sí, la necesidad número uno de los ciudadanos es la seguridad. El intendente se tiene que ocupar de la seguridad. Es un mito de que la seguridad esté a cargo de la policía exclusivamente o del señor gobernador. El intendente tiene que ocuparse. Pero primero, el socialismo debería confesar que estamos en una situación de emergencia en materia de seguridad. Porque si vos no reconoces que estás enfermo y ahora va a venir el doctor, no te podés curar. Segundo, aplicar las políticas que sean menestradas para resolver ese problema de seguridad. Y están en manos del intendente. En primer lugar, tiene que tener un contacto fluido y necesario y permanente con la policía. Es necesario que cuando se designe el jefe de policía, lo consulten al intendente. Es necesario que todas las mañanas el jefe de policía se reporte al intendente contándole qué es lo que pasó. Y el día que le cuente una cosa por otra, el intendente tendrá que hacer su propio mapa del delito para ver en dónde se producen los delitos. Y si la gente no tiene ya voluntad o está cansada de denunciar a la seccional, tendrá que recoger las denuncias el propio intendente de su municipalidad y llevarla con todos sus abogados. Arturo, yo... Sí. Ah, perdón por la interrupción. Coordinar todas las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas de seguridad que funcionan en la provincia. En Rosario, sí. En Rosario. Están sentadas en una mesa con el intendente. Federal, provincial, gendarmería, prefectura, la justicia, provincial, federal y después la gran asignatura de la droga. Con narcotráfico. Ese es el tema. Bueno, bueno. Es ahí la cuestión. Pero esto es una definición de la comunidad rosarina. Vamos a detener, queremos detener el curso del narcotráfico, si esa es la decisión, tiene que exigirle a sus autoridades y que las autoridades se pongan a la cabeza... Los tres poderes, ¿eh? El judicial... Pero ni hablar. Pero la sociedad rosarina tiene... Y la argentina tiene que expedirse claramente. El colegio de abogados actualmente. Y en su momento lo dijimos con todas las letras. Arturo, yo te agradezco que hayas venido al programa y tenés las puertas abiertas para venir cuantas veces quieras. Es al revés. Yo te agradezco a vos porque nosotros no tenemos, por tantas razones, tantas oportunidades para llegar a los ciudadanos. Y más en este momento a la hora de votar. Bueno, te agradezco, ¿eh? No, gracias a vos. Bien. Vamos al último bloque. Va a estar el doctor Jorge Galíndez. Es una persona que hace muchos años que conozco, hace muchos años que no charlo. Y me gustaría que nos aporte una visión, a ver qué es lo que está viendo en la ciudad de Rosario.